Luego de tres días de recorrer la ruta que siguen los migrantes centroamericanos en su camino desde El Salvador hacia la frontera sur de México, el secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, Jan Egeland, comparó la crisis que se vive en Centroamérica con la de Medio Oriente y África. Estas familias son en situaciones horribles. Estuvimos con una familia de diez personas, abuelos, padres, niños pequeños. Uno de los hijos de esta familia había amenazado de muerte porque decían, tú tienes que prestarnos mil dólares o te vamos a matar. Entonces no tenían mil dólares, tenían que irse y un sabrino ya había sido asesinado. Entonces sabían que era quedarse y morir o irse. Es parecido a lo que he visto en Medio Oriente, en partes de África. Diez mil personas fueron asesinadas el anterior año en Honduras, El Salvador y Guatemala. La familia de Venezuela La familia de Venezuela La familia de Venezuela La familia de Venezuela Existe esta mentira presentada desde la Casa Blanca y en los Estados Unidos y desde muchos otros lugares que son hombres que están buscando mejor empleo, un futuro mejor económico. Lo que yo podía ver, documentar, es que son familias, son mujeres, son solteras con niños, son gente que no querían salir de sus tierras. Están gente que está huyéndose por su vida de situaciones de violencia generalizada. Sí, también hay migrantes normales que no necesariamente tienen derecho a auxilio. Pero entre ellos es un éxodo de personas que son buscando asilo y que son refugiados. México, los Estados Unidos, Canadá, los otros vecinos que son países seguros, tienen que prestar más solidaridad con esta gente. No es solidaridad con los gobiernos, es con gente que está huyendo por su vida. Es muy bueno que México ahora está invirtiendo en obras sociales, en desarrollo en estos países. Ojalá que el presidente Trump retome una nueva política y da asistencia nuevamente a estos países. Porque ahora están creando muros en contra de personas que están huyéndose y no están asistiendoles de dónde vienen. No hay capacidad de hacerlo en modo bien ahora. Yo podía ver las colas increíbles que existen en Tampachula de estas personas. Entonces, México tiene que invertir en un sistema que ofrece un proceso abierto, transparente y justo a ellos que piden asilo. Deberían permitir el tránsito libre a los africanos que están ahora bloqueados en Tampachula. Ellos tienen derecho a libre acceso. Vamos a intentar cambiar la política junto con otros organismos, con unas alianzas de organismos que están buscando derechos humanos para todos. Tenemos que seguir y tenemos que hacer un llamamiento de estas familias que en verdad duelen al corazón pensar en su sufrimiento y ahora están sufriendo solos verdaderamente.